Hola a todos, voy a comenzar este vídeo haciendo una breve introducción de lo que está pasando a día de hoy con las páginas web de Silhouette América porque seguís siendo muchos los que me contactáis a diario para contarme que estáis teniendo problemas. Bueno, pues hace un par de semanas Silhouette América decidió hacer una migración de los servidores en los que tiene sus páginas web. Cuando digo páginas web en plural es porque estoy hablando por un lado de su web oficial, es decir, de Silhouette América.com, pero también de la página web que corresponde a la tienda de diseños de Silhouette, que en este caso sería SilhouetteDesignStore.com. Bueno, pues esta migración no ha salido bien y esto está haciendo que se presenten un montón de errores y problemas. No voy a enumerar todos los errores y problemas, pero sí que me voy a centrar en uno, que es el genérico, el que está teniendo la mayoría de la gente que está ocasionando pues mucho descontento y es el que cuando accedemos a la biblioteca de nuestro programa de Silhouette Studio no vemos nuestros diseños o la biblioteca no sincroniza y no podemos acceder a los diseños que tengamos descargados de la tienda Silhouette. Bueno, pues como os comentaba, esto es un error que es genérico, no es un error individual que estéis teniendo, con lo cual no se va a solucionar haciendo algo a nivel individual. Lo digo por todos aquellos que me preguntáis si hay que actualizar el programa, desinstalarlo y volverlo a instalar. No, de momento lo que hay que hacer es esperar a que Silhouette América ponga solución a todos estos problemas que han ido surgiendo. Lo que sí que os quiero contar en este vídeo es una alternativa para poder acceder a los diseños que tengáis comprados o que queráis comprar en la web oficial de diseños de Silhouette. Ahora mismo estoy en mi programa de Silhouette Studio, voy a irme a la biblioteca. Sé que muchos usuarios también no estáis teniendo acceso a vuestros propios diseños, así que de momento para esto no hay solución. Insisto, hay que tener paciencia y seguir esperando, pero fijaros que yo el problema que tengo, aunque sí que puedo ver mis diseños, es que mi biblioteca no sincroniza, con lo cual las descargas o las compras que haga de la tienda oficial de diseños de Silhouette no me van a aparecer aquí. Voy a intentar hacer una sincronización, pero veis que no ocurre absolutamente nada y me pone que hay un error. Bueno, pues eso no significa que no podamos trabajar con los diseños de la tienda oficial de diseños de Silhouette. Vamos a tener una alternativa para poder acceder a los diseños que ya hayamos comprado o a las futuras compras que queramos realizar durante estos días hasta que se arreglen los problemas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es descargar los diseños directamente desde la web de la tienda oficial de diseños de Silhouette. Así que nos vamos a esa página web de la tienda de diseños, que es silhouettesignstore.com y lo primero que vamos a hacer es loggearnos. Así que nos vamos al icono del usuario y nos loggeamos. Y una vez que nos hayamos loggeado, en la parte de la izquierda tenemos un menú donde nos va a aparecer la palabra Downloads. Si hacemos clic en Downloads, vemos que nos van a aparecer precisamente las compras que hayamos realizado o los diseños que hayamos descargado de la web oficial de diseños de Silhouette. Y desde aquí vamos a poder acceder a ellos, descargarlos directamente en nuestro ordenador y abrirlos en el programa de Silhouette Studio. Voy a aprovechar para hacer también la prueba con uno de los diseños que haya gratuitos, por ejemplo el de esta semana. Así que vamos a hacer la compra de este diseño gratis. Accedo, la añado al carrito, me voy a ir al carrito, voy a proceder al checkout. Aquí me está saliendo este mensaje que me dice que haga un update o que actualice mis datos de dirección. Así que simplemente voy a ver si dándole update me lo admite y vamos a finalizar la compra. Vale, pues en principio ya está la compra hecha. Antiguamente con la web previa sí que nos salía aquí una opción de descargar que ahora mismo no sale y que yo creo que en este momento sería de bastante utilidad. Así que lo que vamos a hacer es irnos otra vez a nuestro usuario, a la opción de Downloads y fijaros que aquí ya me aparece la última compra que he realizado. Bueno, en este caso no ha sido compra porque era gratis, pero veis que ya me aparece aquí. Y ahora qué es lo que hago? Pues simplemente hago clic encima y va a iniciar automáticamente la descarga. Fijaros, ya me ha hecho la descarga. En este caso es de un archivo comprimido en formato .zip, así que hay que abrirlo y descomprimirlo. Y aquí vemos que ya tenemos el archivo en formato .studio, con lo cual doble clic y nos lo va a abrir directamente en Silhouette Studio para que podamos trabajar con él. Así que esta es la solución que de momento tenemos para aquellas personas que están teniendo el problema de que la biblioteca del programa de Silhouette Studio no está realizando la sincronización. Bueno, pues espero que este truquito os sea de utilidad, de momento al menos, mientras esperamos a que todos estos problemas se solucionen. Y dicho esto, te invito a que te pases por los comentarios y que comentes con qué problemas te estás encontrando o qué problemas estás teniendo a raíz de esta actualización que ha hecho Silhouette de sus páginas web. Bueno, pues os mando un abrazo muy grande, deseando la primera de todas que todo esto se solucione y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!